¡Grapa! ¡Grapa! ¡Los policías, dicen! ¡Cara, cara! ¡Cara, cara! ¡Cara, cara! ¡Ya se largan ya, ven los maricones! ¡Cara, cara! ¡Cara, cara! ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Qué? ¿Podemos simplificar? ¡Déjame toda la gente de otra vez! ¡Déjame! ¡Déjame de adelante! ¡Déjame de adelante! ¡Déjame! ¡Buenos, abones! ¡Buenos, abones! ¡Buenos, abones! Vemos cómo la Policía Nacional del Perú realmente está dentro de la administración donde podemos identificar a todas estas personas que nuevamente han podido ingresar al mercado entre ellos Moreno Tenquén Tique Retejo Facho y todas estas personas han podido ingresar todas estas personas han podido ingresar la Policía Nacional del Perú está que los desaloja de las instalaciones de la administración en la cual encontramos a Zampata a Zampata a esta mujer también ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hemos votado de Cacatí Mayor Todas estas personas han podido ingresar acá al mercado. La Policía Nacional comienza a desalojarlo. Vemos cómo la Policía Nacional de Perú detiene a estas personas que se encontraban dentro de la administración. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Es el Banda Contuible. Dentro de la administración se encontraban Banda Contuible. La Policía Nacional de Perú comienza a hacer su detención a estas personas. Acá lo vemos a Tique Requejo, el mito de Irma y todas las personas delincuencias que siempre están haciendo todo lo necesario para poder quedarse dentro de las instalaciones del mercado. Esto es lo que venimos transmitiendo para poder dar conocimiento a las autoridades. Dentro de la administración nuevamente queda la señora Esmeralda Zapata como administradora. Ingrasamos a la administración donde vemos todos lo que ellos han podido dejar o tener acá conforme acá lo que se está apreciando. ¡Aquí! 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 ¡